Esta es la agenda del 84 y dice el Comité Nacional de la Solería con Nicaragua en julio y agosto, pero... ¿Cómo te vas todo así? Porque soy loca. Fue una erupción de los jóvenes de involucrarse en las luchas, como también entender que estábamos en América Latina, que habíamos estado cercados durante todos esos años de dictaduras militares. Entonces, como que fue casi natural la necesidad de estar en el lugar donde se estaba dando una batalla tan fuerte. Fue un hecho muy importante porque eran 120. Creo que fue la brigada más grande, desde el punto de vista solidario, que se organizó en todo el tiempo de la Revolución Nicaragüense. Había mucha propaganda en contra de la brigada, de los medios de comunicación, mucha campaña norteamericana de presión al gobierno de Alfonsín. Entonces, eso generaba miedo, ¿no? Porque lo primero que decíamos era, ¿qué pasa si muere un argentino? Van allá, van a morir. Ir a Nicaragua para nosotros fue una bisagra en la vida, en la vida de cada uno. Hubo compañeros nicaragüenses que no nos olvidamos más, como René, Francisco, Franklin. Siempre pensamos en volver para volver a verlos y saber qué fue de ellos. Yo lo acabará. No, 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 no. La semana pasada se presentó Neuquén, un libro muy importante, una semilla que va quedando en todo el arsenal teórico para entender, en este caso, la cuestión de la energía, justo en las horas en las que se conoció el derrame en Bandurria. Un derrame que ha afectado muchas hectáreas y sobre el cual no hay demasiadas precisiones. Como el gobierno de Neuquén está enfrascado también en promover el fracking, el gobierno de Macri está enfrascado en promover el fracking y gran parte del periodismo progresista que trató de ocultar el acuerdo progresista, entre comillas, ¿no? Es una ironía. Lo que pasa es que como me salen tan mal las ironías parece lo que estoy diciendo de verdad. Pero bueno, es todo un periodismo que apoyó el pacto Chevron YPF y que ahora alegremente ya trabaja en las oficinas de prensa de Chevron, que hay un montón, también intentan ocultar. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ahora todos esos materiales que desde el 2012 para acá se han estado difundiendo humildemente frente a una maquinaria que habla de las bondades del fracking, ahora esos materiales cobran un montón de relevancia porque uno piensa, bueno, o sea que el offcampo Maripe siempre tuvo razón, o sea que la Confederación Mapuche siempre tuvo razón, o sea que esos tímidos intentos que hubo, por ejemplo, del Observatorio Petroelor Sur donde se denunciaba que el fracking negro era un camino de ida, siempre tuvieron razón, no uno, varios derrames que hubo en Neuquén, justo en esos momentos en Neuquén también se estaban realizando estos encuentros que era bajo el libro Soberanía Energética, propuestas y debates desde el campo popular. Este trabajo compila 10 artículos que están discutiendo el modelo energético y que presentan alternativas que apuntan a superar la crisis del sistema. Curiosamente a una semana de la explosión de ese pozo y obviamente un detalle que fue olímpicamente ignorado por toda la prensa corporativa neuquina. ¿Cómo ignorás vos un artículo? Poniéndolo en tercera, cuarta página y dándole un lugar muy pequeño. No es ya no publicándolo, es la nueva manera de la censura, ¿no? Meter mucho barullo en el medio para que nadie lo escuche, no tapar la noticia en sí. ¿Cuál era la gran noticia? Que la ONU había cuestionado el desarrollo de Vaca Muerta. La ONU. Por eso estos trabajos que estábamos compartiendo desde Ginebra, Suiza, que nos enviaba Martín Álvarez, tenían que ver con ese encuentro que se estaba haciendo en la ONU. En el medio de todo eso se presenta este libro. Nosotros hicimos un par de entrevistas. La que vamos a compartir primero es con Gustavo Laud, que él es experto en geopolítica de la energía y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Tiene que ver con el aspiracionismo concreto y directo que tiene el macrismo de seguir aumentando la energía, hacia dónde apunta. Este verso de que nosotros teníamos la energía muy barata. El verso también de que hay que pagarla muy caro. Y en algún momento yo le pregunto, quiero deslizar la idea para que él nos ayude a entender lo que maneja tanta información, ¿qué está pasando en las Malvinas? ¿Qué está haciendo la British Petroleum en Malvinas? O la BP. Vieron que la British Petroleum, después del desastre en el Golfo de México, se cambió el nombre como para lavar un poco la imagen y de British Petroleum pasó a ser BP. Bueno, está operando en las Islas Malvinas. ¿Qué sucede con toda esa riqueza? Toda esta charla que hemos dividido en dos partes. La primera con Gustavo Laud cuando estuvo en Neuquén presentando el libro sobre soberanía energética, las propuestas y los debates desde el campo popular. Mirá, en realidad nosotros estábamos con un problema muy serio heredado del gobierno anterior que tenía que ver con que nos faltaba energía. De hecho, la Argentina durante mucho tiempo exportó gas y petróleo, desde la época ya del expresidente Menem, con la llamada desregulación energética, que implicó que se liberaran los precios de los bienes y se exportaron, se importaron libremente. Y la Argentina nunca fue un país, por ejemplo como Arabia Saudita, que tuviera petróleo por décadas, es decir, un país petrolero, sino que fue un país con petróleo y un país con gas. Entonces, esa crisis sobrevino cuando empezó a haber menos oferta. La Argentina empezó a importar gas fundamentalmente bajo el gobierno anterior para cubrir ese faltante. Y además también lo que empezó a haber es una crisis muy relacionada con la posibilidad de un proyecto energético a largo plazo, que es lo que siempre carecimos. Y esa crisis que implicaba que nosotros dependemos para tener energía de la producción de gas y petróleo de manera abundante. Entonces, todo lo que nosotros consumimos como energía, en un 86%, tiene que ver con gas y petróleo. Y ahora, con este nuevo gobierno, ¿cómo está pretendiendo resolver esa crisis? Bueno, como dice que faltaba oferta, hay que abrir los mercados para que vengan inversiones y darle condiciones. Y como parte de esas condiciones, lo que están estableciendo son precios diferenciales para el gas y la electricidad, que están muy por encima de los costos reales de extracción y de los costos reales de esos servicios. Y esa es la causa fundamental que está detrás de lo que estamos viviendo con los tarifazos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que para tener esa mayor oferta, que aún todavía no está de manera consolidada, nos están dejando ante la posibilidad de no tener acceso a la energía, o sea, de perder la accesibilidad, que es un aspecto fundamental en la problemática energética y si uno la analiza de una manera integral, digamos. Y a la vez, ¿qué surge ahora? Surge por parte del gobierno la idea de Vaca Muerta como el nuevo, diríamos, mantra o el nuevo milagro que vamos a tener por delante y que va a significar que si vienen capitales internacionales y explotan el gas que tenemos en esta región de Uquina, vamos a tener más gas y al tener más gas va a bajar el precio y entonces vamos a ver solucionado la crisis. Y la verdad que creemos nosotros que esto no funciona así, porque Vaca Muerta lo que les va a abrir a estas grandes empresas internacionales, e incluso a YPF, que hoy funciona como una empresa más del mercado internacional, lamentablemente, a pesar de que está controlada por el Estado, le va a abrir, decía yo, la posibilidad de que esos excedentes se exporten, no se destinen al mercado interno, porque no hay una planificación al respecto. De hecho, vamos a ver un dato, ¿no? Había una idea de hacer un gasoducto en la región del noreste, para que tengan gas natural por redes nuestras provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, que nunca han tenido gas. Bueno, ese proyecto se abandonó. Y se abandonó porque ahora esperan poder reinstalar un gran negocio con la exportación del gas que vamos a sacar por Vaca Muerta. Ellos en realidad se basan en que dicen que la energía se ha hecho mucho más cara porque nos faltó oferta y entonces nosotros empezamos a tener que importar. Entonces, claro, eso en verdad, si vos tenés que importar una parte de tu energía, empieza a encarecerse en términos del precio final, ¿no?, que vos tenés que pagar. Pero acá hay un problema, es que esa visión deja de tener en cuenta otro aspecto fundamental. Es que todos los gobiernos, el anterior y este, lo que hacen es subsidiar a una oferta energética, que es la que controlan estas grandes empresas, que son muy pocas, para extraer petróleo y para extraer gas, y esto se lo hace de manera permanente. Entonces, cuando vos no pones bajo el foco del análisis ese tema, que se llevan ganancias extraordinarias, que se llevan realmente una renta que se transfiere de toda la población a ese conjunto de empresas, lo que nosotros decimos es que no estás dando un debate serio. Es un debate falso, entonces. Aquí lo que se ha operado es un esquema que para resolver un problema de crisis, de disponibilidad, de energía excedentaria que nos faltaba, le dieron condiciones de precios exorbitantes a las empresas para que realicen esa inversión. Y un ejemplo concreto con el gas está pasando. Mientras nosotros recibimos factura 600, 800, 1000, 1500%, de acuerdo a las regiones del país que vayamos, ¿no? El precio del gas en el mundo, los países que están sacando gas, lo comercian a 3 dólares, 3 dólares a 50 por millón de BTU, por ejemplo, como pasa en los Estados Unidos o Canadá, ¿no? Lo mismo Bolivia, que tiene mucho gas. Y en la Argentina, las empresas se le está reconociendo un precio de entre 6,50, 7, 7,5 dólares por millón de BTU, que es la unidad que se utiliza, ¿no? Para hacer el cálculo. Es una unidad de medida esta. O sea que se le está dando entre el 80 y el 100% más. Entonces, esa oferta excedente que sacan, la sacan junto con esos subsidios que son trasladados a esa empresa vía decisiones del gobierno, a través de este plan de subsidios al gas, digamos, ¿no? Y eso ahora, justamente, no creo que sea casual, es en parte lo que empiezan a destinar a ser exportado, digamos, ¿no? Mientras suspenden proyectos que le permitirían llevar gas a la población, digamos, ¿no? Para resolver los problemas del acceso. Eso es lo que nos preocupa seriamente. Sí, muy buena pregunta. Malvinas es, ante todo, creo yo, una zona estratégica, porque en el Atlántico Sur hay una presencia permanente de grandes potencias. Gran Bretaña y Estados Unidos como miembro de la OTAN, recordemos que Gran Bretaña tiene a Malvinas como una de las bases de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, que esa organización militar occidental, europea, norteamericana, está presente ahí, en nuestro territorio ocupado, ¿no? Y ahí ellos tienen un plan, los británicos, de exploración petrolera de muchos años, y que ya han comenzado a trabajar al respecto. Si bien no hay explotación comercial todavía, pero sí tienen un objetivo, así como han hecho con la pesca, en las últimas tres décadas los kelpers, que robando nuestros recursos pesqueros, a través de licencias que son ilegales, se han hecho de miles de millones de libras esterlinas, que es lo que les ha permitido vivir, además, digamos, ¿no? Y Gran Bretaña ha fortificado la zona, las Malvinas, hay una base militar muy importante, han habido denuncias permanentes de que alguna que otra vez, o más de una vez, han surcado submarinos nucleares por las aguas del Atlántico Sur. O sea, que ellos están en un escenario de ocupación permanente, con lo que eso significa. Básicamente, lo que intenta garantizar es presencia de mar, proyección de poder, decimos, ¿no? Y después, si detrás de eso viene un proyecto viable de explotación en la plataforma continental de gas y petróleo, yo creo que lo van a encarar porque tienen el control. Y eso es lo que nos debería preocupar, no solo como comunidad argentina, sino la región sudamericana, ¿no? Eso se habla corrientemente, porque en realidad sería esperable que como vos tenés, por ejemplo, el litoral marítimo brasileño, en donde están los llamados recursos del presal, que son muy ricos y que ya se han comenzado a explotar, ya incluso durante el gobierno de Lula, y ahora con Temer y la posibilidad grave de que gane Bolsonaro este domingo 27 de octubre, 28 de octubre, perdón, vamos a tener una situación realmente muy grave, porque ellos van a abrir totalmente la participación a las empresas internacionales y reducir a Petrograsa a lo mínimo, como pasa acá con YPF, y se cree que en nuestra plataforma continental hay una prolongación de esas riquezas, que intentan ser investigadas, y por eso yo te diría otra cosa. El 2 de octubre de este año, el gobierno publicó en el boletín oficial un llamado a concurso internacional para exploración costa afuera, se llama. O sea, en parte de las aguas de nuestra plataforma continental. O sea, ya lo tienen como proyecto la gente de Cambiemos, Macri, ya lo tienen como proyecto esto, para encararlo el año que viene. Y por la cantidad de capitales que implica, la cantidad de recursos, evidentemente eso va a ir a manos de las grandes transnacionales del gas y del petróleo, digamos, ¿no? Sobre eso no cabe duda. ¡Gracias! 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 Aten, 36 años, 1982, 2018 Por quienes marcharon y aún marchan, por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores, por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida, por quienes tienen memoria, por quienes reconocen de dónde venimos, por quienes no están y tanto dieron, por quienes luchan en las aulas y en las calles, por Carlos y Silvia, que están presentes, 36 años, Aten. ¡Gracias! 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 y el TEP es eso, el TEP es la representación, creo, genuina de las maestras, de los maestros la que al momento de luchar por nuestras reivindicaciones lo hacemos en la calle, lo hacemos comprometidas y también generamos espacios de estudio, generamos espacios donde podamos pensar en conjunto donde podamos estudiar, reflexionar, aprender, encontrarnos ¡Gracias! ¡Gracias!